Vaperitos, vaporitas, estamos en guerra. Este es un vídeo de los importantes del canal, porque estamos llegando a un límite en España de acoso, derribo y de prácticamente desaparición por parte del gobierno actual sobre el vapeo que nos hace tener que actuar ya. Vamos a tener que actuar ya, vamos a tener que movilizarnos y vamos a tener que llegar allí a que nos escuchen, como ya hicimos en su día, en la anterior manifestación, que fue un éxito y esta vez no debe ser menos. Y es que el viernes que viene, 31 de mayo, nos vamos a manifestar frente al Ministerio de Sanidad otra vez, pero esta vez es mucho más importante que la otra, sin duda, porque la otra vez estábamos manifestándonos simplemente porque estaban equiparando con unos carteles el vapeo al tabaco y eso para nosotros era algo nefasto, era una mala publicidad, era intentar cargarse el negocio como han estado haciendo durante tantos años, con anuncios, con cosas en la prensa, en la televisión, en programas, sin poder defendernos, porque no se reúnen con nosotros. Lo hemos intentado de mil formas y estamos ya en un límite en el cual van a lanzar un real decreto con la única intención de cargarse los sabores en el vapeo. Y eso te puedo asegurar que es el fin del vapeo en España, como ha ocurrido en otros países como Holanda. Esto no es una cosa más que pasa por aquí. Ah, no, pues si ya hemos luchado muchas veces. No, no, esta es la definitiva. O sea, esta es la gorda. Porque empezaron sacando ese real decreto con el tema de vamos a poner el etiquetado genérico en tabaco y al final se han fulminado todo lo del tabaco porque han visto que ahí detrás había, imagínate, con las tabacaleras y todo. Mucha gente contra la que luchar y han dicho no, 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 mejor vamos a quitarnos eso de encima y vamos a centrarnos solo en el vapeo. Vamos a decir que esto es igual, vamos a decir que es como tirarte de un piso 20 en vez de un 30, vamos a decir que dentro de 15 años la gente que está vapeando va a pasar esto y esto. Cosas que se sacan de absolutamente ningún sitio, que se inventan, que no tienen en cuenta ningún estudio, pero que la dicen y calan. Y llevamos luchando contra eso mucho tiempo. Yo tengo una tienda de vapeo desde hace 6 años y llevo luchando contra todas esas difamaciones y contra todo, denunciándolo sin que pase nada porque al final son los reyes del mambo. Muchos años. Pero esto no es una más. Quiero que te quede claro. Esta es la definitiva. Y te lo digo a ti, que tienes una tienda y te lo digo a ti que eres usuario. Si eres usuario y el vapeo te ha salvado, porque te ha salvado. Si estás vapeando y ya no fumas, te ha salvado de una muy gorda. No solo a ti, también a tu familia. Y puedes hacerlo. Vente a manifestarte con nosotros este viernes. Ya está aceptada la convocatoria. Yo tengo ya mi billete comprado para irme para allá. Y voy a ir y voy a volver el mismo día. Ese fin de semana además es la vapexpo. Y vais a poder aprovechar los que fuerais a la vapexpo. Oye, pues voy un día antes y luego me pasaré por vapexpo. Pero lo importante es la manifestación. Eso es lo más importante ahora mismo. Pero es que voy más allá. Si tienes una tienda ¿Qué haces que no vienes? Real. Este es el fin. Y siempre dejando las cosas en manos de otros no vas a conseguir nada. Porque no podemos ser otros los que siempre estemos sacando las castañas del fuego a los demás. Cada uno tiene sus circunstancias. Y habrá gente que por X motivo no pueda. Pero haz lo posible. Porque créeme que cuanto más seamos, más posibilidades de que nos escuchen, más posibilidades de que algo cambie, más posibilidades de que todo se frene. Es difícil, pero vamos a intentarlo hasta el final. A mí me va a quedar la satisfacción de que he hecho todo lo posible hasta el final. No lo sé a ti. Porque no puede ser que estemos siempre los mismos luchando, luchando, luchando. Y que luego haya personas que dejen a los demás luchar. Y oye, lo que han ganado, pues lo hemos ganado todos. Eso no es justo. Y me pongo seria porque realmente esto es importante. Y a ti, que eres vapeador. Simplemente eres usuario. A día de hoy sé que el mundo del vapeo no está como antes, que estábamos todos mucho más hermanados. Había una comunidad mucho más potente. Todo eso tiene que ver con todo lo que ha pasado en los últimos años también en nuestro país. Que ha habido de todo. No quiero decir la palabra porque ya sabéis que pueden incluso banear el vídeo si decimos la palabra pande. Pero a partir de ahí todo se ha enfriado mucho. La gente ya no se siente tan parte de una revolución. Pero es que lo sigue siendo. El vapeo sigue siendo una revolución muy bestia. Porque quitamos a la gente de fumar día tras día sin que lo pasen mal. Y no solo eso, sino que entran en un mundo, el mundo del vapeo, que les permite seguir vapeando con nicotina y reduciendo, quitárselo e incluso dejarlo. O sea, es muy bestia. Pero tenemos enfrente a un gobierno que nos lleva poniendo la zancadilla muchísimos años y cada día más. Y estamos en un punto en el que un real decreto va a ser la extinción real del vapeo. Porque que a mí me digan que porque quiten los sabores no me obligan a cerrar en mi tienda me río en tu cara. Por supuesto que sí. A mí me quitan los sabores y yo en ese momento ¿qué ofrezco? ¿Sabor tabaco? Pues eso es lo que quieren. Lo que quieren es que fumes. Porque al final si te quitan los sabores dirás pues ni vapeo. Y cuando te den ganas de fumar, fumarás. Es así. Sin más. Y si no, pues vas y te compras unos parchecitos que también viene bien. Porque al final las farmacéuticas en las tabacaleras misma mierda es. Por mucho que nos quieran equiparar a las tabacaleras, que nos quieran decir como si fuéramos socios, no tenemos nada que ver. Nuestro mensaje siempre va contradictorio al suyo. Estamos enfrentados absolutamente. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es nuestra última oportunidad real. Lo pienso, lo siento y así lo veo. Y yo soy usuaria primero, después soy propietaria de una tienda de vapeo. Y te puedo asegurar que esto, mi lucha, ya no va contra... Ya no va por mi negocio, solamente por mi negocio. Va por toda esa gente a la que estamos sacando cada día del tabaco, que es por lo que nos levantamos cada día y lo que nos motiva cada día. Mi equipo, el equipo que tengo conmigo detrás, la gente que trabaja conmigo, la gente que trabaja en otro sitio y que son amigos a día de hoy. Todos los clientes que tengo, que son, la verdad, que maravillosos. Toda esa gente va abocada a convertirse en fumadora otra vez o simplemente en dejarlo y ver qué pasa. Y yo ya sé cómo acaba esto porque ya sé lo que pasó en época de pande. Y lo que pasó es que volvieron a fumar otra vez. Porque nos cerraron mientras que los demás, como los estancos, los dejaron abiertos. Y así fue. Así fue. Entonces, te animo a que vengas este viernes. Yo estaré ahí, primera fila, dándolo todo, dejándome la garganta, quedándome afónica seguramente, cagándome en todo lo cagable. Y te animo a que te muevas. Porque nos hemos acomodado en este país muchísimo. No luchamos por nuestros derechos. No luchamos por las cosas que consideramos injustas. No luchamos porque están mintiendo a la gente y lo vemos pasar y decimos, bueno, nosotros tenemos un conocimiento. Nosotros ya sabemos que no nos engañan. Pero ¿cuánta gente conoces tú a tu alrededor a la que siguen engañando día tras día y se creen todo lo que ven? Mucha. Muchísima. Y luchamos contra eso y seguimos vivos. Frente a eso tan gordo, tanto dinero que inyectan ahí para meter anuncios y para decir todo lo que quieren decir. Contra esos lobbies farmacéuticos, contra esos lobbies de las tabacaleras. Luchamos día tras día. Pero no es suficiente. Porque quieren poner un real decreto que eso es ley. Eso es, lo pongo y se cumple. Y punto. Y te meten miedo con los menores, te meten miedo con ciertas cosas. Y al final, la gente que está alrededor, que no tiene ni idea de lo que es esto, pues se hace una idea totalmente equivocada. Porque se han hecho muchas cosas mal tiempos atrás. Y no por las tiendas de vapeo, en general. No me pillo las manos por todas, pero en general. Porque cumplimos. No entran mayores de 18 años. No se venden mayores de 18 años. Lo que pasa es que a día de hoy hay... Hay ahí detrás. Lo que pasa es que a día de hoy hay muchas cosas como el tema de los desechables, que se ha ido de las manos. Y no por nosotros. Se ha ido de las manos porque se venden en cualquier bazar y en cualquier lado. Y eso lo único que ha hecho ha sido simplemente intensificar un poquito más la lucha y que van a por nosotros un poquito más. Y somos los primeros que estamos a favor de que nos nombren tiendas especializadas, que no se permita vender vapeo en otros lugares que no sean las tiendas de vapeo. Y aunque eso parezca una quimera, ojalá pase. Ojalá pase. Ojalá podamos sortear esto de los sabores. Ojalá podamos conseguir que no se venda en cualquier sitio porque vamos a reducir la posibilidad de que cualquier persona lo pueda comprar, como hoy día está ocurriendo. Así que te invito a que vengas. Intentemos ser un cojón de gente y que se caguen en los pantalones. Porque hasta ahora el Ministerio de Sanidad actual no ha recibido ninguna manifestación de nadie. Fíjate cómo está el país con todo lo que están haciendo y nadie se le ha manifestado todavía. Así que vamos a ser los primeros que sepan que sientan el aliento que traen la nuca. Que sepan que estamos ahí, que no somos cuatro gatos, que somos muchas familias. Las que por un lado nos vamos a quedar en la calle y por otro lado van a volver a fumar con lo que eso conlleva. Déjame en los comentarios si puedes pasarte. Y como te digo, si eres usuario, ojalá puedas venir. Entendería que no, porque lógicamente esto se ha hecho con los tiempos que se ha hecho, en el momento en que se ha hecho. Pero ojalá que sí. Y si no puedes venir, invita a alguien a que vaya en tu lugar. Y si no eres usuario y eres tienda, ¿qué haces que no vienes? ¿Qué haces? Y cuando hablo de tienda hablo de distribuidora y hablo de absolutamente todo. Se tiene que paralizar absolutamente todo para ese día. Te veo el viernes. Keep vapping.